La misma que comparto, queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Basta de impunidad. Por ello, en el uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy, en sesión de Consejo de Ministros Extraordinario, se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. El día de mañana, a las 13 horas, iré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto como claro gesto de la importancia que mi gobierno asigna a la lucha anticorrupción. Con este accionar, el fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú, causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparto. Queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Basta de impunidad. Por ello, en el uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy, en sesión de Consejo de Ministros Extraordinario, se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. El día de mañana, a las 13 horas, iré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto como claro gesto de la importancia que mi gobierno asigna a la lucha anticorrupción. Vamos a interponer a primera hora un recurso de apelación contra la decisión ilegal del señor fiscal de la Nación para que esa decisión sea reexaminada por la Junta de Fiscales Supremos, en la que él no debe participar porque específicamente se va a pedir su indivisión, considerando que él es quien ha tomado esta decisión ilegal. A partir de este procedimiento constitucional de instancia plural, pretendemos que se reexamine la decisión tomada por el señor fiscal de la Nación y se proceda de forma inmediata a anular todos los efectos y consecuencias de la decisión ilegal que nos ha sorprendido el día de ayer. En ese sentido, confiamos en que los argumentos que vamos a exponer constituyen la solidez de la posición jurídica para evitar este atropello que constituye para nosotros la toma de la Fiscalía de la Nación por parte de una presunta organización criminal que venimos investigando. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al primer programa del 2019. Voy a reemplazar a mi compañera Sirid en los próximos días y las imágenes que hemos visto al inicio fueron dos. La primera, escuchamos al presidente anunciando la presentación de un proyecto que declaraba en emergencia el Ministerio Público. Esto en consecuencia por la decisión del fiscal Chávarri, quien, si no me equivoco, cuatro o tres horas antes del Año Nuevo, decidió separar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial de Lavallato y nombró a Frank Almanza y Marcial Paukar como sus reemplazos. Este proyecto de ley que anunció el presidente se va a presentar hoy. Se tiene que presentar hoy. El presidente ha sido muy claro. Es una respuesta inmediata a la decisión del fiscal Chávarri. Va a ser hoy a la una de la tarde, a la hora que lleven el proyecto al Congreso. Eso va a llegar, si no me equivoco. Tiene que llegar a la Comisión de Constitución que está presidida por Rosa Bartra. Así que, en sencillo, ya quedaría la pelota en la cancha del Congreso. También hemos escuchado algunas declaraciones de Rafael Vela y José Domingo Pérez en una conferencia de prensa que llevaron a cabo anoche. No recuerdo bien a qué hora, pero duró prácticamente una hora en la cual los fiscales se declararon en rebeldía. Dijeron que no iban a aceptar la decisión, que van a apelar, van a cometer una desobediencia jerárquica, que es una de las frases que se ha comentado mucho también en redes sociales. Pero ellos continúan manteniendo el secreto de la información y lo que buscan es que la Junta de Fiscales Supremos tome una decisión al respecto. En otras noticias importantes del día, este caso tiene para los próximos tres, cuatro, seis meses, no se sabe, pero está avanzando minuto a minuto y una de las noticias más importantes de hoy sobre el tema es que el fiscal Almanza, Frank Almanza, el que iba a reemplazar a Rafael Vela en la coordinación del equipo especial Abayato, ha dicho que no tiene ningún interés en hacerlo. No tiene ninguna intención de reemplazar a Rafael Vela, con quien está de acuerdo. Y para hablar sobre el otro fiscal, sobre Paukar, tenemos una transmisión en este momento con Sergio Sagnabria, quien nos va a desarrollar esta decisión. Sergio, buenos días, te escucho. Así es, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. En efecto, hace unos momentos se acaba de retirar de la Fiscalía de Lavado de Activos el fiscal Marcial Paukar, quien anunció en exclusiva a los medios de comunicación su declinación al cargo como fiscal, esto en reemplazo tanto de José Domingo Pérez como de Rafael Vela, porque él también habló a título de Frank Almanza. Ya han presentado una documentación para que se admita a trámite y esto fue lo que dijo hace unos momentos a los medios de comunicación justo cuando estaba que se retiraba en su vehículo de esta Fiscalía de Lavado de Activos donde permanece todavía el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Marcial Paukar hace unos momentos. La decisión que ha partido de quien le habla de este fiscal y del fiscal Frank Almanza para que frente a este nuevo escenario, está bien, y no se perjudique a la institución a la cual nosotros pertenecemos porque nosotros no tenemos ningún interés por mantenernos en el caso. ¿Qué dice el doctor Chavarria? Nosotros hemos estado un año, ocho meses en el caso, hemos dado lo mejor de nosotros. El caso por el cual se pretendía imputarme que había dado una autorización para salir fuera del país ha sido totalmente desvirtuada a través de un archivo de control interno. Yo mismo había pedido la audiencia, es imposible que el fiscal pidiendo la audiencia se haya allanado, eso es ilógico, pero en este momento nosotros estamos tomando esta decisión por la institución. Nosotros somos fiscales, somos magistrados, nosotros somos institucionalistas, no tenemos ninguna injerencia política, no podemos dar ninguna opinión política, lo único sí es que nosotros consideramos que haber hecho esta declinación es importante para que no se vea afectada nuestra institución y se puedan, las autoridades competentes puedan emitir el conocimiento correcto. Nosotros somos parte del Ministerio Público, nosotros no formamos parte de ningún bando, nosotros somos autónomos, independientes, en el cumplimiento de nuestras funciones, lo he hecho en los ocho años que tengo en la institución y lo voy a seguir haciendo. ¿Podría afectar la investigación a la salida de Vela y Pérez? Fiscal, disculpe, estamos... ¿Está afectando la investigación? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Está declinando nuestra decisión, por favor? Podría reiterar por qué está que declina esta posición, por favor. A ver, a estos momentos de fiscal Marciano, ¿está ha afectado su decisión de declinar este nombre? Bien, solo para finalizar, Víctor, en este momento en la Fiscalía de Lavado Activo se encuentra todavía el fiscal José Domingo Pérez viendo su despacho justamente por ese lacrado que se iba a hacer en su oficina. Lo que corresponde luego es que él se dirija a la sede del Ministerio Público en la avenida Bancai, donde presentará esta impugnación respecto a la decisión que tomó el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, del CESE, tanto de él como del fiscal Rafael Vela. Vamos a regresar en cualquier momento con mayor información, seguramente. Gracias, Sergio, por la información. Vamos a estar atentos al desarrollo de este caso que todavía tiene para buen tiempo. Esas fueron las declaraciones, lo que hemos escuchado, lo que nos ha contado un poco Sergio, las declaraciones del fiscal Marcial Paukar, quien un día o dos días atrás se encontraba al lado de Chávarri dando el anuncio de la separación de los fiscales, pero ahora se muestra contrario, no va a aceptar el cargo. Ha hablado en plural, también estaría manifestando la opinión de su compañero Almanza. Así que, bueno, justamente para hablar de este tema de gran importancia, de gran relevancia, estamos con Víctor García Toma. Él es ex con el, perdón, ex ministro de Justicia, también ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Le agradezco mucho por estar aquí, señor García. Gracias a ustedes por la invitación, Víctor. Tres días atrás, nosotros hubiéramos hablado, tal vez, de las continuas incidencias que se presentaban tanto en la Fiscalía como en el equipo Lavallato, habríamos hablado de temas en general, pero ahora la noticia del momento, la noticia más importante, creo yo, del mes probablemente, es, pues, la separación de estos fiscales en un momento y en unas circunstancias tan poco claras. O sea, fueron tres o cuatro horas antes del Año Nuevo, no hubo ningún tipo de respuesta a la prensa, no hubo ningún tipo de declaración, simplemente apareció el Fiscal de la Nación, dio su decisión y se fue. Antes de hacerle cualquier consulta sobre las consecuencias y estas cosas, lo que quisiera saber es, ¿cuál es su impresión? ¿Usted está de acuerdo con la separación o usted cree que, pues, hay algún tipo de malos hechos en esta decisión? El Perú, desde junio del año pasado, viene sufriendo día tras día de una noticia, algún hecho, acontecimiento de carácter policial, de carácter criminal, de carácter judicial y que se entronca, lamentablemente, con la política. En consecuencia, los peruanos hemos dejado de mirar el futuro inmediato o incluso el horizonte más allá del centenario, atrapado en esto, que es importante, que es la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, pero en el marco de una grave crisis institucional y un conflicto entre poderes, que ojalá cese. En concreto, me parece que la decisión, siendo, en principio, legal, porque está dentro de su excrecionalidad, era una decisión, en primer lugar, inconveniente, porque podía afectar, y de hecho va a afectar las investigaciones. En segundo lugar, porque más allá de las críticas, y yo he formulado varias, en contra de los doctores Vela y Pérez, estaban, en términos generales, haciendo un buen trabajo. Prueba de ello es que la ciudadanía tiene un sentimiento de apoyo y de apego a esa actitud, digamos, de lucha frontal contra la impunidad. En consecuencia, esta es una decisión que no se sostiene en la razón, porque fundamentalmente atenta contra el momento, las condiciones y las consecuencias que ella genera. Usted menciona que, bueno, a pesar de la gran popularidad o gran apoyo que tienen tanto el fiscal Vela como Pérez, hay ciertos aspectos con los que usted no ha estado de acuerdo. ¿Como cuáles podrían ser? Uno, el primero de que en una institución jerárquica, como es en este caso el Ministerio Público, debe haber un mínimo respeto en la relación entre autoridad y subordinado. Y en más de una oportunidad han habido expresiones inadecuadas en relación a la autoridad. Lo segundo es que muchas de las informaciones que tienen el carácter reservado en el Ministerio Público son de dominio de los medios de comunicación social. Ustedes no son culpables, ustedes no son responsables de esa fuga de información, pero ciertamente eso no le hace bien al debido proceso y acrecienta el morbo ciudadano sobre aspectos que no son relevantes. Por ejemplo, muchos de los audios que hemos escuchado no tienen relevancia jurídica, pero sí excitan el interés de los ciudadanos. Y en tercer lugar, creo que han habido algunos excesos en lo que se refiere al respeto al debido proceso de los justiciables, muchos de los cuales están correctamente detenidos. Pero más allá de eso, en términos generales, el balance es positivo. Es decir, no habíamos tenido antes, en tiempos recientes, un grupo de trabajo con esa decisión y esa vocación de laboriosidad y de esfuerzo por sacar adelante sus casos. Pero usted no cree que esta actitud que toman los fiscales, por ejemplo, ya sea Bela o Pérez, esta actitud que ellos toman, estas respuestas que emiten, recuerdo que en la audiencia de Keiko Fujimori, si no me equivoco, Domingo Pérez salió a la prensa y dijo que pedía la salida de Chavarri, ¿usted no cree que este tipo de actitudes se producen justamente por el accionar de Chavarri? Por ejemplo, ¿por qué habría de menoscabar o no sé qué otro término utilizar, el apoyo que envió el equipo de Brasil, ese saludo, este reconocimiento? ¿Por qué hubo la intención, cuál fue la necesidad de salir a hacer una aclaración sobre esto, cuando principalmente lo que busca el equipo es justamente que la investigación se desarrolle? Insistiendo en que la decisión es incorrecta y debe ser revocada, pero le pongo un ejemplo, el día de ayer el fiscal Bela ha calificado de que el Ministerio Público ha sido tomado por una organización criminal, o una expresión una presunta organización criminal. Creo que esa es una expresión desmesurada, es decir, primero porque no está acreditado, no está aprobado, en segundo lugar por la trascendencia de la institución y por los nombres en juego, creo que ese es un desliz que no debería cometerse. Pero, en términos generales, el balance y eso lo acredita el sentimiento de respaldo ciudadano e incluso también de buena parte la clase política y académica, es que se entiende que la decisión del fiscal Chávarri es, en este caso, inaparente y inconducente para los fines de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El presidente ha tomado la decisión de presentar este proyecto que busca declarar en estado de emergencia el Ministerio Público. Usted, como exministro de Justicia, tengo dos preguntas. La primera es, ¿usted está de acuerdo o en contra de esta decisión? Y, segundo, ¿qué implica la presentación de este proyecto? Contestar eso diciendo de que hay medidas alternativas que no son en todo caso confrontacionales con la Constitución o en todo caso de dudosa constitucionalidad. El primero es que el día de mañana se reúne la Junta de Fiscales Supremos y creo que en esta ocasión debe olvidarse de esta de esta división entre pizarrista y amaguerista. Yo estoy con Sánchez, tú estás con Chávarri y debe colocarse por encima de estas pasiones a favor o en contra y pensar en términos objetivos en la imagen, en el decoro y la subsistencia misma de la organización en los términos en que actualmente se encuentra previsto en el decreto legislativo 052 y creo que mañana la Junta de Fiscales Supremos está en la posibilidad la más leve que es la de revocar la decisión del fiscal Chávarri y reponer a los fiscales Vela y José Domingo Pérez La segunda incluso puede llegar a plantear la suspensión digamos temporal del fiscal de la nación hasta el total esclarecimiento de los hechos Una segunda posibilidad es que hay un señor allí digamos de trayectoria plumbia y de comportamientos tozudos que es el presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales que de hace varios meses viene reteniendo diríase arbitrariamente tres denuncias contra el fiscal Chávarri y existen dos más en curso y yo creo que esa situación debe ser destrabada y creo que con la celeridad y la autonomía que corresponde al al Congreso de la República debería tomarse una decisión en esa vía ¿Esta Junta de Fiscales Supremos puede destituir a Chávarri? No no lo puede destituir pero sí eventualmente lo puede suspender en la medida en que hay evidentemente una crisis que abarca incluso ya la insubordinación y esta disculpen que la interrumpa esta suspensión ¿cuál es el plazo máximo permitido? Eso no está regulado digamos aquí la Junta de Fiscales tiene que empoderarse entendiéndose que siendo el órgano supremo de la institución no puede digamos cruzarse de brazos ante una situación en donde por ejemplo existen fiscales que ya formalmente han perdido el cargo pero que se niegan a entrar a las oficinas que se han declarado en rebeldía en donde vemos que dos fiscales que han sido nombrados salen a declarar los medios que declinan o renuncian en donde se nos da un claro malestar en general de la institución y ante esa situación ellos no pueden estar al margen ellos son parte del problema por su silencio ¿no es cierto? que en este caso es de complicidad en relación a esta circunstancia grave que tiene que encontrar un camino de solución y si está en manos en parte de la Junta de Fiscales Supremos deberían hacerlo el día de mañana ¿con esa respuesta podría entender tal vez que usted no está muy de acuerdo con la presentación del proyecto No lo estoy por la razón siguiente el artículo 137 de la constitución señala cuáles son los casos de carácter excepcional que plantean digamos medidas de excepción y ese es el estado de sitio el estado de emergencia y eventualmente hay algunas normas dispersas que hablan sobre el tema de la crisis económica hoy mismo si se produjera una situación en un gobierno regional no habría forma de intervenir un gobierno regional porque no está la norma la declaratoria de emergencia por consiguiente tiene digamos por lo menos una dudosa constatabilidad lo segundo es que el presidente que ha señalado que va a presentar de manera personal el proyecto es una forma de presionar en segundo lugar ha exigido que esto se tramite en conselería no es necesario que lo haga porque el reglamento del congreso así lo exige incluso creo la propia constitución también está en su derecho de plantearlo como una cuestión de confianza pero en esa hipótesis la crisis se ahondaría es decir el epicentro de la crisis ya no solamente es el ministerio público sino la profunda la confrontación entre el ejecutivo y una parte importante del legislativo en consecuencia la crisis se extiende por consiguiente creo que evitando los problemas de carácter legal y existiendo dos mecanismos alternos mucho más rápido por lo pronto la reposición que se puede dar el día de mañana y el tratamiento en el tema y eventualmente la institución en un plazo no mayor de 15 días creo que esas medidas alternas que siendo digamos sobre el cual no existe ninguna duda sobre su jurisdicidad son un mejor mecanismo para la solución al problema usted no considera que tal vez la decisión del presidente se deba justamente porque para empezar claro la ley la constitución indican cuáles son los pasos a seguir cuáles son los poderes cuáles son las jerarquías etcétera etcétera pero el congreso ha demostrado que para ellos las leyes no significan mucho que digamos porque por ejemplo tenemos los procesos que buscaban sancionar pues a Chavarri que buscaban sancionar a Inostrosa que se quedaron empolvándose en el congreso cuántas semanas cuántos meses permitieron hubo ahí una cierta polémica por las quienes tenían exactamente las responsabilidades pero por ejemplo cuando Inostrosa se fue a España teníamos pues todo el mundo tirándose la pelota cuando claro la ley establece que el proceso a seguir es el siguiente pero lo pasaron completamente por omiso estoy totalmente de acuerdo incluso podríamos decir y esto tiene nombre propio es la mayoría parlamentaria es fuerza popular que ha asumido una conducta en alianza con parte de la célula parlamentaria prista que ha asumido una actitud que no es la que digamos demanda la ciudadanía no es la que demanda las circunstancias ahora volviendo al tema de la presentación de esta ley que busca declarar el ministerio público en emergencia que al margen de las de todas las opiniones a favor y en contra el presidente anunciado que va a entregar hoy a la una de la tarde si esta ley llega al congreso cuál va a ser el desarrollo qué va a pasar exactamente en la fiscalía de la nación digamos qué es lo que es la ley en el caso hipotético en el caso hipotético lograr sortear todos los obstáculos legales lo primero que se generaría es que los miembros de la que se cesan los miembros de la junta de fiscales supremos titulares y asumen en su reemplazo los fiscales supremos provisionales y de entre ellos de manera provisional se designa al titular de la institución eso implicaría no cierto que con posterioridad se lleven a cabo dos acciones primero que la junta nacional de justicia lleve a cabo un proceso de nombramiento de los nuevos titulares y eso tiene un tiempo claro y lo segundo es que se dicte una nueva ley orgánica del ministerio público ¿no? sin embargo por eso yo insisto la junta de fiscales supremos ni siquiera por patriotismo ni siquiera por decoro sino por sobrevivencia por su propio bienestar por su propia digamos permanencia en el ministerio público deberían adoptar esta simple decisión administrativa que soluciona en parte el problema del ministerio público porque aquí lo que se busca creo yo lo más importante que busca tanto la presidencia como en la teoría el congreso es reponer a los fiscales digamos faltan dos semanas o un poco menos si no me equivoco son días los que faltan para el viaje a Brasil para la recopilación de los testimonios que iban pues a permitir observar con mayor claridad el caso Odebrecht pero usted como ministro de justicia también ex ministro de justicia esta reposición a pesar de los días que han pasado ¿servirá para poder continuar con el lineamiento de la investigación? bueno digamos el tiempo transcurrido es muy breve la lesión digamos es más de imagen hacia el exterior digamos es decir que grado de seriedad que grado de garantía me dan estas personas que están negociando conmigo cuando los han digamos salgado pero también podría decirse bueno una prueba de su legitimación es que la ciudadanía ha logrado su reincorporación ¿no? pero yo volví a insistir es importante que estén pero también tienen que y eso es importante ser menos mediáticos y un poco más cautos en una de sus expresiones para que la labor que ellos están desarrollando y que es importante pueda ser de más plena satisfacción de un número mayor de personas ¿no? el fiscal Paucar y Almanza los que iban a reemplazar a los fiscales Vela y Domingo Pérez que pues el día 31 cuando se hizo el anuncio aparecieron al lado de Chavarri evidentemente su presencia es un soporte un apoyo a su decisión pero pues han pasado dos días de protestas suficientemente considerables ¿no? han habido muchas protestas ciudadanas no solamente en Lima sino en varios lugares del Perú pues han declinado han dicho que no van a aceptar que están muy de acuerdo con el trabajo que están haciendo pero aceptaron primero claro aceptaron primero claro ¿no? al principio es más si no me equivoco hubo uno no recuerdo quién fue no sé si fue Almanza o Paucar que dijo vamos a continuar con el desarrollo de la lucha de corrupción pero claro un día eso fue Marcial Paucar un día después pues ya no la situación para ellos es grave porque digamos no han reparado como no reparar el fiscal de la nación el grado de inversión que iba a generar esta decisión lo segundo es un hecho que también es irregular pero que es fáctico es decir cómo entran a sus oficinas cuando las están agrando cuando hay una actitud de decisión de resistir la medida que no solamente entiendo yo son de los dos fiscales sino que será compartida por el personal administrativo claro es una situación para ellos poco desdorosa ¿no? ah desdorosa totalmente en consecuencia creo que han emprendido el camino de regreso a sus puestos de origen que es lo más sensato en relación a las circunstancias que nos acompañan ¿no? ¿y usted cuál cree que haya sido el plan del fiscal de la nación? porque a ver salir horas antes de medianoche hacerlo intempestivamente porque si no me equivoco el comunicado de la conferencia de prensa se lanzó una o dos horas antes eso no fue muy anunciado con tiempo de anticipación pero a ver el fiscal evidentemente buscó el último minuto para hacer este anuncio no dio declaraciones a la prensa dio su anuncio se fue con los fiscales que iban a reemplazar a Bela y Pérez y bueno ahí lo dejó inmediatamente la gente pues salió a manifestar hubo una manifestación en la puerta del ministerio público que inició en la plaza San Martín y desde entonces no ha parado han continuado las manifestaciones hubo una si no me equivoco ayer y va a haber otra hoy que busca acompañar al presidente de la presentación de este proyecto de ley han habido manifestaciones en Cusco en Arequipa ¿cuál era el plan del fiscal de la nación? ¿qué pensaba él? que iba a dar su anuncio y todo iba a quedar ahí y la gente iba a decir ah ya ok no estoy en condiciones y quiero pensar de buena fe que no ha habido ninguna situación subalterna ¿no cierto? vamos a ponernos a la hipótesis de que ha habido un recto propósito ¿cuál es el hecho? finalmente yo creo que el fiscal se sentía incómodo porque estaba siendo de alguna manera rebasado burlado incluso pedía información se le ninguneaba se le han hecho varias denuncias en público etcétera con consecuencia creo que harto de esa situación presenta digamos plantea la tesis seguramente asesorado por un ¿quién lo habrán asesorado? no no esos son los primeros que deberían ser el presidente en público es un peligro ¿para todos? para todos sí bueno quien haya le haya asesorado de que por el hecho de presentar la noticia a pocas horas del año nuevo el año nuevo disiparía o sería una suerte de sedante total fracaso total fracaso es decir a pesar del año nuevo la gente salió a las calles y está claro que la maniobra digamos de consumación fáctica de esta decisión ha sido digamos una cosa absurda torpe ¿no? digamos infantil ¿no? claro y que está condenada al fracaso ya sea por una vida o por una otra pero creo que este ya hay una hay una misa difunto por lo menos en esta materia hay misa difunto esto no va a prosperar ¿no? esto no va a prosperar antes de despedirnos hay un tweet me informan del expresidente Alan García está en pantalla dice repito con Pérez o sin Pérez en dos años no me hallaron millones ni delaciones como a los otros eso les da rabia pero no me usen para atacar Chavarri y tapar Chinchero a Cabaza y los 6 millones de su campaña del 2016 este es un tweet de la cuenta oficial del expresidente Alan García y bueno justamente que estamos pues con uno de sus ex ministros ¿usted continúa siendo presta o ya no? si si claro por supuesto ¿qué impresiones le da este tweet? no estoy formalmente inscrito pero si yo le guardo aprecio y consideración al presidente de la república pero estimo que debería ser digamos más mesurado digamos más cicatero más tacaño en la emisión de su tweet porque no generan el efecto que él quiere y más bien promueve una situación de mayor inamversión que es la que de la cual él es objeto hoy claro sobre todo después de la solicitud del asilo creo que la gente ya duda un poco cada vez eso ha sido un error un error un graso error político y yo creo que el silencio porque es un tema que finalmente no le daña de manera directa claro es un tema del ministerio público ¿no? no debería opinar para evitar digamos este convertirse también en la piñata del momento del día ¿no? sí le agradezco mucho por estar aquí señor García esto ha sido todo por el día de hoy si hay algún poco más de información algún desarrollo adicional de lo que está pasando en el caso de la fiscalía no olviden sintonizar la república punto P en todas sus plataformas en la web en facebook estamos en todos lados así que nos vemos el día de mañana que tengan un buen día no olviden de la Gracias por ver el video.